Ideas de activos. Hay muchas opciones de activos en los que se puede invertir, aquí están algunos de los más comunes. Acciones. Son títulos que representan una parte de una empresa y le dan al titular el derecho a participar en las ganancias y decisiones de la empresa. Bonos. Son títulos de deuda emitidos por empresas o gobiernos con el fin de obtener financiamiento a cambio de prometer una tasa de interés y el reembolso del capital en una fecha futura. Fondos de inversión. Son vehículos de inversión que reúnen el dinero de muchos inversores para invertir en una variedad de activos, como acciones, bonos u otros instrumentos financieros. Propiedad raíz. Invertir en bienes raíces puede incluir la compra de una propiedad para alquilarla o la participación en un fondo de inversión en bienes raíces. Comodities. Son bienes básicos, como oro, plata, petróleo, trigo, entre otros, que se negocian en mercados internacionales. Divisas. La inversión en divisas implica la compra y venta de monedas de diferentes países con el objetivo de obtener ganancias de las fluctuaciones en sus tipos de cambio. Criptomonedas. Son monedas digitales descentralizadas, como Bitcoin, Ethereum, entre otras, que utilizan tecnología blockchain para registrar transacciones y controlar la creación de nuevas unidades. Es importante tener en cuenta que cada activo tiene sus propios riesgos y recompensas, por lo que es necesario hacer una investigación adecuada y considerar tus objetivos y situación financiera antes de tomar cualquier decisión de inversión. Explicación más detallada de cada uno de los activos mencionados. Acciones. Una acción es un título que representa una parte de una empresa y da derecho al titular a participar en las ganancias y decisiones de la empresa. Las acciones se pueden comprar y vender en un mercado bursátil y su valor se determina por la oferta y la demanda. Cuando una empresa hace una ganancia, los accionistas pueden recibir una parte de esta ganancia en forma de dividendos. Sin embargo, el valor de las acciones también puede fluctuar con el tiempo debido a cambios en la situación financiera de la empresa, noticias económicas y cambios en la economía en general. Bonos. Un bono es un título de deuda emitido por una empresa o gobierno con el fin de obtener financiamiento. El titular de un bono recibe una tasa de interés fija durante un periodo de tiempo y luego el capital se reembolsa en una fecha futura. Los bonos suelen ser considerados más seguros que las acciones, ya que el titular tiene derecho a una tasa de interés fija y al reembolso del capital en una fecha futura. Sin embargo, los bonos también pueden ser menos rentables que las acciones a largo plazo. Fondos de inversión. Un fondo de inversión es un vehículo de inversión que reúne el dinero de muchos inversores para invertir en una variedad de activos, como acciones, bonos u otros instrumentos financieros. Los fondos de inversión son administrados por un equipo de expertos que se encargan de seleccionar los activos en los que invertir y gestionar las inversiones. Los inversores compran unidades en el fondo y reciben una parte proporcional de las ganancias y pérdidas del fondo. Los fondos de inversión ofrecen a los inversores la posibilidad de invertir en una variedad de activos a través de una sola inversión, lo que puede ser conveniente y reducir el riesgo en comparación con invertir en un solo activo. Propiedad raíz. La inversión en bienes raíces puede incluir la compra de una propiedad para alquilarla o la participación en un fondo de inversión en bienes raíces. La propiedad raíz puede proporcionar un flujo de ingresos a través del alquiler y también puede tener un valor de reventa pot en riegos. Todos los activos tienen ciertos riesgos asociados con ellos. Aquí están algunos de los riesgos más comunes asociados con cada uno de los activos mencionados anteriormente. Acciones. El riesgo más significativo de las acciones es la volatilidad del mercado. El valor de las acciones puede fluctuar significativamente en un corto periodo de tiempo debido a factores como la situación financiera de la empresa, noticias económicas o cambios en la economía en general. También existe el riesgo de que una empresa tenga dificultades financieras y se declare en bancarrota, lo que puede resultar en la pérdida de la inversión. Bonos. Aunque los bonos suelen ser considerados más seguros que las acciones, existe el riesgo de que la empresa o gobierno emisor no cumpla con sus obligaciones de pago de intereses o reembolso del capital. También existe el riesgo de que los bonos pierdan valor si los tipos de interés aumentan, lo que puede hacer que los bonos más antiguos sean menos atractivos para los inversores. Fondos de inversión. Aunque los fondos de inversión pueden reducir el riesgo al invertir en una variedad de activos, también existe el riesgo de que el equipo de gestión, no tome decisiones acertadas o que algunos de los activos en los que se invierte tengan un desempeño negativo. También existe el riesgo de que los costos asociados con los fondos de inversión reduzcan las ganancias de los inversores. Propiedad raíz. La inversión en bienes raíces puede ser más costosa y requerir una mayor cantidad de tiempo y esfuerzo que otras formas de inversión. También existe el riesgo de que los precios de la propiedad bajen, lo que puede resultar en una pérdida de la inversión. Además, encontrar inquilinos y mantener una propiedad puede ser un desafío y requerir una dedicación significativa de tiempo y esfuerzo. Es importante tener en cuenta que los riesgos asociados con cada activo pueden variar y que es importante hacer una evaluación cuidadosa antes de tomar una decisión de inversión.